Correntino campesino Correntino campesino Espinillo, barro y monte Un romance florecido Con vallé y viento norte Correntino sapucay Guaraní, tupuracay Alpargata y canillera Domador de imaguaré Correntino piel café Lobo duro y acaré Siempre vuelve si se fue A su tierra chamamé Correntino campesino Silvo largo, duende y siesta Caña y ruda por agosto Escordiona tu tristeza Correntino campesino Suspensual de la esperanza Soñador y peregrino Pecho abierto a la nostalgia Correntino sapucay Guaraní, tupuracay Alpargata y canillera Domador de imaguaré Correntino piel café Lobo duro y acaré Siempre vuelve si se fue A su tierra chamamé Música Chantino Alpargata y canillera P quicker CNY